Hola mis amores, mi video es de nuevo a mi canal, yo soy Yasmin y hoy les tengo mi haul de mi ropa para el otoño Como les había mencionado en mi video anterior, yo les pregunté si querían mirar el haul y muchos de ustedes me dijeron que sí Así es que aquí estoy, ya tengo todas mis órdenes que ya llegaron Todas las órdenes las ordené por internet, así es que puse muchas órdenes y cuando empezaron a llegar, wow, me quedé, ordené de más Así es que en vez de hacer el video más largo, vamos a comenzar La primer orden que puse fue con Fashion Nova y si conocen a Fashion Nova saben que tienen muchísima ropa de diferentes estilos y todo Que a mí en lo personal me encanta porque es como mi tipo de estilo de ropa que a mí me gusta usar Así es que lo primero que ordené fueron sus jeans porque a mí sus jeans me encantan y siento que son los más cómodos del mundo Ordené muchísimos en diferentes colores, colores así como para el otoño Así es que ordené este color que es un color café entre naranjado o quemado No sé la verdad cómo se diga este color Pero lo que me encantan de estos jeans es de que estiran demasiado, se sienten como si fueran un tipo de licra más bien Y aparte son high-waisted, te llegan más arriba del ombligo Entonces es lo que me encanta Y pues estos son en la forma skinny jeans porque así es como me gusta usarlos por si me gusta usar zapatillas o botes o lo que sea Y también lo ordené en el color verde que es como este tipo de verde oscuro Que igual es el mismo estilo todo, nada más diferentes colores porque obviamente como les digo estoy bien obsesionada Y el siguiente color que también ordené fue este que es en el color vino o burgundy o color ciruela como le quieran decir Yo le digo tipo vino porque es lo que me recuerda más a mí el color Este igual la misma cosa Y el último color que lo ordené es este color gris Que es un tipo de gris más oscuro En vez de ser este claro, lo ordené en el tipo de color gris oscuro Así es como se mira Y el siguiente tipo de jeans es más diferente a los estilos que les enseñé ahorita Este tipo de jeans lo he mirado en Instagram como miles de veces Y siempre que los miro me enamoro y digo yo los tengo que comprar Así es que por fin me decidí comprarlos Este y así es como se mira Nada más que enfrente como pueden ver tiene este detalle Que está como roto todo hasta la parte de abajo Así es que te da como todo diferente de estilo con los usas Te hace ver más este como rockera se podría decir o algo Así es que es por eso que me encantan Nomás por ese mismo detalle Pero estos no te llegan tan hasta arriba como los otros Sí todavía te llegan al ombligo pero no arriba del ombligo Así es que sigue siendo un high-waisted jean Y luego el otro tipo de pantalón que ordené son este tipo Que son más flojos Y como pueden ver este lo puedes ajustar a la medida de tu cintura Y ya nomás le haces un moñito o lo que sea Pero también estos son este de high-waisted que te llegan hasta arriba Y luego ordené unos vestidos Así es que los ordené en el mismo estilo Nada más diferentes colores Que es estos dos diferentes colores Obviamente uno en negro y el otro también otra vez Como tipo naranjado quemado Lo que me encanta de estos vestidos Bueno yo no soy de ustedes ¿verdad? Pero yo no soy de esos tipos de personas que soy bien flaquita Estoy como entre el medio Así es que para mí Si yo me quiero ver un poco más delgada Uso estos tipos de vestidos porque son bien gruesos Tienen como doble tela adentro No sé cómo explicarlo Pero hace que tu cuerpo se mire más delgado Y de ver hasta ajusta tu cinturita Así para que se mire bien delgada Así es que por eso es que me encantan Y los ordené en dos colores Obviamente el negro es algo básico O sea algo que siempre va a estar en tu closet Puedes siempre cambiarle la chaqueta O tipo de lo que vas a estar usando alrededor Tus accesorios Y siempre se va a ver muy muy bien Y lo quise también intentar en este color Siento que es algo perfecto que va con el otoño Así es que lo ordené en este color también Y luego la siguiente prenda que compré Fue este romper Que es como... Se hace ver como si fuera vestido Pero la verdad no es como tipo short Abajo Y lo que me encanta es de que es de encaje Como pueden ver Todo el romper es de encaje Y también lo que me encanta es de que las mangas Se puede ver tu piel Así es que se me hace ver muy sexy Muy bonito Y muy elegante Se podría decir porque es de todo encaje Así es que lo puedes hacer ver Que se mire muy demasiado elegante Y luego el siguiente vestido que tengo aquí Es este en el color vino Pero lo que me encanta es de que Obviamente es bien calientita esta tela Aparte en... Aquí donde estás enseñando como... Las boobies Este... Tiene como este tipo de metal adentro Así es que te hace ver como que tus boobies Se miran nice y todo Tiene las mangas no tan largas Es solamente a la medida de tu codo Siento que es algo perfecto Cuando quieras ir a salir con tu esposo A cenar O un evento o algo así Así es que por eso es que lo ordené Y aparte porque esta tela es bien calientita Así es que eso es lo que me encanta Así es que esas son todas las cosas que ordené De Fashion Nova Por si a ustedes les interesa comprar de ahí Tengo un cupón que me dieron para ustedes Este... No voy a recibir nada de dinero Por si lo usan ni nada Pero es un cupón para ustedes Para que lo puedan usar Así que les voy a dejar el cupón Escrito aquí Y también en la cajita de información Pero si a ustedes les interesa Comprar algo de ahí Lo que les recomiendo es Compren los jeans Los jeans es lo que a mí más me encanta Y a toda la gente le encanta Este... Van a ver que les va a encantar Y que se van a enamorar Y van a querer comprar más Pero vamos viéndonos Luego la siguiente tienda que compré Es de Lulus Y una de las cosas que compré Fue este abrigote Que está bien larguísimo Es negro Pero se hace ver como si fuera El abrigo normal Básico O sea esencial ¿verdad? Pero no Este lo que tiene de diferencia Es de que aquí a los lados Se les abre Así para que puedas enseñar tu pierna De los dos lados Así es que si tú tienes un vestido muy bonito Que quieres lucir de todos modos Aunque esté frío afuera O algo Se puede ver Porque al momento de caminar Se abre Así es que se puede enseñar Así es que es lo que a mí me encantó Y se me hizo muy bonito Y es por eso que lo compré Pero se me hace más diferente A los abrigos normales Por eso es que lo quise comprar Este tipo de top Es lo que le llaman The peplum top Porque como que se va muy pegadito Y luego al final Se abre Y ya hace ver como que No estás gordita ni nada Así es que este tipo de tops Me encanta Porque puedo esconder la panza Pero se me hizo muy elegante Así como tiene este detalle Aquí al lado Y la verdad me encantó Y este tipo de tela Es muy grueso La verdad Este Te puede Con esto sola Creo que ya tienes Porque no necesitas una chaqueta Ni nada Y además vas a estar escondiendo Este detalle Porque sigue hasta atrás Como pueden ver La siguiente prenda que tengo aquí Es algo muy diferente A lo que yo uso Jamás uso algo así Pero dije Bueno voy a tratar algo Que no siempre estoy usando Y a ver como se me mira Pero la verdad Me encantó Este es un tipo de vestido De camisa flano Que la verdad Si tiene un vestido abajo Como pueden ver Para que no se miren Las boobies o algo Porque como pueden ver Si se puede ver tu piel Debajo de aquí Pero tiene el vestido debajo Para que no se enseñe nada Así como si fuera un fondito Este lo agarré En una talla más chica Porque se me hace ver muy grande Pero siento que esto Se va a ver muy padre Cuando ya lo tengas puesto Y le agregues un cinturón Y con tus botitas Y una gorrita Y ya Se va a ver muy muy cute El siguiente vestido Que compré Fue este Que es de todo encaje Como pueden ver Es en negro Obviamente es algo Muy esencial también Debe durar muchos muchos años Y la verdad A mí me encanta siempre Que en las mangas Se pueda ver tu piel Así como pueden ver Se puede ver la piel Tiene los detalles De que sigue el encaje No tiene ningún bordo Y el siguiente vestido También es todo de encaje Pero en color verde Pero este sí termina En un bordo Como pueden ver Y el otro no terminaba así Este sí tiene el bordo Pero se me hace muy elegante Y también puedes usar este Como para ir a cenar Con tu esposo O algo Y las mangas Igual se puede ver la piel El último vestido Que compré de ahí Fue este negro Que Oh my god Me enamoré Luego luego En cuanto lo vi Más porque Tiene las bolitas Como pueden ver Oh my god Esto Se me hace ver Tan elegante Tan femenino Y No sé Me encantó Más que nada La parte de atrás Porque se va Todo hasta atrás Obviamente nada más Se enseña la espalda de arriba Y luego tiene aquí Esta abertura Así como hoyito Me enamoré más Porque estira Demasiado Demasiado Así que cuando te lo pones Se siente como si fuera Un guante La verdad Se siente tan cómodo Así es que Aunque esté muy pegado Y comas Y te casca un poquito La panza O lo que sea Se va a sentir Todos modos Bien cómodo Ya ven que a veces Hay unos vestidos Que te sientes muy incómodo Porque todavía Te sientes como Si estuviera muy apretado Pero este no Ya no puedo esperar Hasta que lo use Así que lo voy a estar usando En el siguiente evento Lo que sea Pero sí Me encantó demasiado Sí es un poco corto También A lo que usualmente uso Pero Me encanta Y por último La última cosa Que compré de Lulus Fue este suéter Que es el suéter Más suave Que he tocado O sea Se siente Como si fuera una cobijita Y ya nomás te quieres dormir Pero no Está demasiado suavecito Pero está bien cómodo Este tipo de suéter Me encanta Porque lo puedes hacer Que se verá muy elegante O bien casual Lo puedes usar Con una falda de abajo O con unos jeans Y ya Te cambia completamente El look Y este es un poquito Más grande Así es que Les sugiero Si lo quieren comprar Es de que lo agarren Una talla más extra chica De lo que usualmente compran Porque sí Es un bastante Un poquito grande Pero a mí está bien Porque así es como Me gusta usarlo Este Que se enseñe un poquito El hombro Y que me ponga Una blusa debajo Así es que Eso es así como Me encanta usarlo La siguiente tienda Que compré Fue en Forever 21 Que a mí me encanta Siempre Forever 21 Porque siempre tienen Muchas cosas Muy muy bonitas Así es que Lo primero que les quiero enseñar Son dos chaquetas Las chaquetas son iguales Pero cuando me la puse Me enamoré Y dije ¿Sabes qué? También me la voy a llevar En el otro color Porque me encantó demasiado Y son estas Estas en el color negro Y estas en el color cafecito Básicamente Lo que me encantó Más que nada Fue de que aquí En la cintura Lo puedes apretar Así es que Te da tu figura Bonita Así como de Este Reloj de arena Y también es muy calientita Y tiene el zipper Y también tiene botones Por si lo quieres Este abrochar Pero la verdad Me encantó Y O sea Obviamente También la tuve que agarrar En este color No tengo estos colores En chaquetas La verdad Así es que Por eso quise Aprovechar Y agarrarla En los dos colores Así es que Sí Estuvo muy bonita Estaba en especial Usualmente dice Que cuesta 30 dólares Pero esta estaba 21 Así es que Como estaba en oferta Dije Se me hace mejor Ahora la siguiente chamara Que la verdad Ni es chamarra Pero yo la voy a estar usando Como una chamarra Es esta Que es en este tipo de Print Es como el de soldado La verdad Esta no es una chamarra Pero yo la voy a estar usando Como una chamarra Porque así es como Me gusta usarla Se siente Demasiado gruesa Para hacer una camiseta Pero es bien larga También aparte de eso Así es que Dije Sabes que Esta se puede pasar Por una chaqueta Y ya la hice Pero la verdad Me encanta usar Este tipo de print Para el otoño Siento que se mira Muy padre Muy bonito Y es la ocasión Para que se pueda usar Este tipo de print Y luego También De camiseta Compré esta Que es en blanco y negro Que este Obviamente En el otoño Se mira muy bien Esta está bien calentita Pero esta otra Aquí más calentita Que es esta Que es en el color Este rojo Azul y verde Pero este es más bien Un vestido Porque es bien larga Así es que Esta No sé Todavía no lo quiero usar Como vestido Lo quiero usar como Tipo vestido Pero con leggings Así es que A lo mejor Es como lo voy a usar Porque si está Un poquito más corto Pero no tan largo Para ser un vestido Para mí Y eso que lo agarré En una talla mediana O sea Esto es demasiado grande Para mí Pero Fue como sentí Que se mira mejor O sea No se mira tan grande Pero ni tan flojo Y obviamente También le voy a estar Agregando un cinturón En la cintura Para que se vea mejor Para de blusas Compré esta Que es verde Que está súper larga Pero la razón Que la quise comprar Es porque Una está bien cómoda Está bien suavecita Y dos Es porque Con leggings Igual Si lo vas a estar usando Este Te puede topar Las pompis Y por enfrente Así para que no enseñes demasiado Y este Y ya nomás le pones La otra tipo de camisas Que le estaba enseñando ahorita En la cintura Y ya la hiciste Se mira bien Súper cute Y luego Para la otra camisa Que compré Fue esta Que tiene como un pájaro Aquí enfrente Esta se me hace ver Como un Un poquito más De hombre Se podría decir Pero Me encanta Porque esta es el tipo De camisas Que a mí me gusta usar Cuando voy a estar usando Unos jeans Y unas botas Y ya O sea Se me hace ver Bien para el otoño Y así es como es También La moda Aquí en Estados Unidos Que siempre usan Ese tipo de camisas Jeans Y botas Y ya La verdad Para esta siguiente prenda Yo no sé Cómo decir Si es un tipo Suéter O blusa Porque está como Entre el medio Está demasiado grueso Se me hace ver Como que no es un suéter Por Cómo se mira Y aquí en medio Obviamente Tienes que usar Una blusa Porque se baja Todo hasta acá abajo Así es que No quieres estar Enseñando las boobies Ni nada de eso Así es que Este con una Bufanda Aquí en medio O Una blusa Muy bonita Abajo Se va a ver Muy padre Yo compré Este suéter También Que se hace Que se hace ver Como si fuera Un crop top Pero la verdad No es Porque es un poquito Más largo Que un crop top Pero no está tan largo Para poder taparte Toda tu panza Así es que Está como entre medio Pero este tipo De suéter Siento que se va a ver Muy bonito Con una falta Muy alta Así es como lo vi En Kim Kardashian Y la verdad Me encantó Cómo se miraba Y es por eso Que lo quise comprar Y más que nada Porque es muy grueso Así que te va a tener Calientita Por último De Forever 21 Este compré Esta blusa Que es en color verde Que tiene este detalle Aquí enfrente Y en la parte de atrás Tiene este hoyo Que también le agrega Otro detalle Es manga larga Es bien suelta Se hace ver Muy elegante Pero aunque la uses Con jeans Te vas a ver Como entre el medio Así es que Se puede ver Como que Quisiste intentar Pero Ahí te quedaste En medio So eso fue todo Lo que compré En Forever 21 Así es que Ya estamos a la mitad Así que ya vamos a terminar Pero Ahora la siguiente ropa Que les voy a enseñar Es de White Fox Boutique A mí me encanta White Fox Boutique Tiene mucha ropa Muy muy bonita Que a mí me encanta Este Pero La primera prenda Que les quiero enseñar Es un abrigo Este abrigo Yo lo ordené primero Y me llegó Me lo puse Y me encantó Y luego Luego Ese mismo día Puse otra orden Y ordené El mismo abrigo Pero en otro Diferente color Por tanto Que me encantó Así es que Este es el abrigo Este es en el color negro Que este fue el segundo Que lo ordené Pero primero lo ordené En el color gris En este color Se me hace ver Tan elegante Tan bonito Y en negro Y en negro ni se diga O sea Se mira más Súper súper elegante Obviamente También se amarra En la cintura Y todo Este lo agarré En la size Extra small Extra chico Porque está Está demasiado grande Así es que Si planean Ordenarlo Les recomiendo Que vayan Una talla Más chica Porque está Demasiado grande En el extra small Siento que Todavía puedo usar Una blusa Un suéter Y luego El abrigo Así es que La verdad Si está demasiado grande Luego La siguiente prenda Que ordené Fue esta Que es en el tipo Color vino Que es transparente En todos lados Así es que Si no te sientes Cómoda con esto No te va a gustar Pero yo ya tengo Como dos blusas Así de este tipo De material Que así se enseña todo Pero este tipo De blusas Me gusta solo Con un bra Que tenga El color de mi piel O si no El color de la blusa Que si de hecho Tengo los dos Así es que Se va a mirar Muy bonito Es crop top Como pueden ver Y las mangas No son tan largas Son nomás Hasta el codo Y atrás Lo que si me sorprende Mucho Es que el zipper En vez de que sea Oro o silver Es en el color Como Gold Rose gold Que se me hizo Muy raro Porque jamás Miro que es Rose gold Así que Para mis accesorios A lo mejor Voy a estar usando Mi Este Colores Rose gold Y por último De ahí compré Esta camisa Que dice Vogue is my religion Y se me hizo Tan bonita Porque obviamente Las letras Andan en el color Este Dorado Que a mi me encanta Si no lo saben Pero a mi Todo lo que tenía Que ver con el color Dorado Y blanco Me encanta Pero con esta Que aunque dije Es negra No importa Me fui con esta negra Y dije Bueno para el otoño Estar viendo negro Pero si me encanta Se hace ver Muy muy padre Algo bien casual Cuando quiere estar cómoda Así que Esta es la última Prenda que compré De ahí Por último La última orden Que puse Fue en la website Que se llama Naked wardrobe Donde a mi Me encanta Comprar ahí Todo Este Casi Casi la mayoría De la ropa Se mira toda igual Nada más Y diferente El color Y eso es lo que Yo hice Compré todo Pero en diferentes colores Que van a pensar Que estoy loca O algo Lo primero Que les quiero enseñar Es esta falda Que es en el color Como café Caramelo O se puede decir Este Es larga Te llega Más de la rodilla Y casi toda la ropa De ellos Es así Este Muy elegante No Te llega Arriba de la rodilla Al menos que Estás comprando Un vestido Que es diferente Pero La mayoría De sus vestidos Y faldas Te llega un poquito Más debajo De la rodilla Que es así Como me gusta Vestirme Y lo que me encanta De su ropa De ellos También otra cosa Que les quiero mencionar Es de que Toda su ropa Igual que Fashion Nova Con sus vestidos Y todo Vienen con doble tela Así que te hacen Ver muy muy delgada No sé cómo explicarlo Ojalá si me puedan entender Pero es demasiado grueso Que al momento Que te la pongas Se hace ver Como que estás Más delgadita Te aprieta un poquito Pero se siente muy cómodo No hace algo Que es muy incómodo Así es que Es como usando una faja Se podría decir Pero no Realmente no Pero sí Así es como se mira Esta falda Luego tengo Este bodysuit Que como pueden ver Se abrocha de abajo Es de manga larga El cuello Queda muy alto No te cubre todo tu cuello Pero sí queda bien alto Se hace ver muy elegante Muy bonito Esto puedes usarlo Muy casual O demasiado elegante Dependiendo como tú quieras Pero así es como se mira Y este es el tipo de top Que lo agarré En cuatro diferentes colores De aquí es donde me gusta Comprar mis bodysuits No me gusta comprar De otro lado Porque este Vienen como en tipo De forma tanga Y odio Cuando uso una falda Bien pegada Que se mire La nota de las líneas Y en este Con este no se nota Este Por eso es que me encanta Comprar de aquí La siguiente prenda Que tengo aquí Es esta crop top Que yo la verdad A mí en cuanto la miré En su website Se me hizo muy bonita Y bien sexy Pero no pensé Que era demasiado sexy Y esto me Se enseña mucho Mis boobies Que la verdad No me siento tan cómoda Usándola Pero si se me hace Se me hace bonita Nada más que tiene Este detalle También aquí En medio Donde como que se cruza Así que está Medio diferente Rarita Pero se mira muy bonita Pero se enseña demasiado La siguiente prenda Es otro bodysuit Pero este es diferente Obviamente aquí El cuello es Una letra B Y también Es De clips Así que para que se me hace clips Y las mangas No son largas Solamente llegan Un poquito más Arriba del codo Así es como se mira Esta es un poco Más fresca Así algo Que no está tan tampado Y luego también tengo Este Pero si es manga larga Pero el cuello Es un poco más abajo No están hasta arriba Y también tiene Un zipper atrás Y también Es un bodysuit Lo que si me di cuenta Es de que está roto Voy a tener que llamarle A la compañía Y decirles que Me manden otro No sé Este ya me lo vieron Este Fue el que usé Para el Get Ready With Me Cuando fui a los Next Face Awards Este Pero así es como se mira Como pueden ver Este También es En tipo De tanga Y también De los bodysuits En el color rosita Como pueden ver En forma de tanga Manga larga El cuello alto Igual de la blanca Así es como se mira Son lo mismo Nada más Diferentes colores Como les mencionaba Y luego por último Este Tengo unos vestidos También que compré de ahí Lo mismo Que la falda La primera falda Que les enseñé Este se me hace Ver muy elegante Por cómo te enseñan Los hombros Se mira Muy muy bonito Y luego con un collar Uff Se va a ver Bien bien cute Y este Igual te llega Más un poco Debajo de la rodilla Luego el otro vestido Aquí es en el color Vino Que este si te llega Todo hasta arriba Al cuello Pero en la parte de atrás Tiene un hoyo Bien grande Aquí como pueden ver Este Y se me hizo ver Muy bonito Le da otro toque Se hace ver muy elegante Igual te llega debajo De la rodilla Y se me hace Muy muy bonito Y el último vestido Que tengo aquí Es este Como pueden ver Es un poco más diferente A los otros Este tiene el cuello De letra B Y es manga larga Igual también te llega Debajo de la rodilla Se hace ver muy elegante También Bueno eso ya es todo Para la ropa Ahora voy a irme A los accesorios Y los zapatos Y todo Así que voy a comenzar Con los zapatos Para todas mis zapatillas Y zapatos Que tengo que enseñarles Todos son de Lola Shichik Como saben A mí me encanta Lola Shichik Ella envía Hacia México Y todas partes Internacionales Es que si ustedes No viven en Estados Unidos No importa Porque de todos modos Ellos envían Internacional Así que por eso Es que me encanta Esta compañía Pero aparte de eso Pues obviamente Todos sus zapatos Y zapatillas Están muy muy chulas Así que Están muy muy bonitos Así es que me encantan Pero voy a comenzar Las primeras botitas Que compré Fueron estas Que son Están en el color café Y como pueden ver Se miran como Un poquito vaqueritas Así es como Me la hiciste a mi mamá Pero me encantan Porque estas son Como las botas Que puedes usar Todo el día Y todos los días Son bien cómodas Aunque tenga el tacón aquí Pero el tacón Está muy grueso Así es que Lo hace muy cómodo Yo siento que las voy a estar Usando todos los días Honestamente Y luego Unas zapatillas También que compré Fueron estas Que tiene como El detalle Así como Encajado Se podría decir Este estilo No sé cómo Describirlo Porque No sé cómo Se diga en español Pero son Cage heels Si alguien me puede decir Cómo se diga en español Por favor Déjenme saber Porque nunca Puedo saber Y les he preguntado A mis familiares Y tampoco No saben Pero Este de aquí Se puede amarrar En la parte de enfrente Tiene aquí Enfrente abierto Como pueden ver Y no son tan altos Así es que Son bien cómodas Estas zapatillas Y la verdad A mí me encantan Este tipo de zapatillas Y también agarré Algo similar Que no está igual Pero El tipo de forma De cómo es También se amarra De aquí Enfrente Y este sí Es un poco más alto Así es que Estos sí pueden ser Un poco incómodos Para unos Pero para mí Todos son incómodos Los puedo usar Por unas horas Caminando Y se miran Muy bonitos Estos los miré En una Este Instagramer Y en cuanto Los vi Dije yo tengo Que tenerlos Así es que Cuando fui Fueron El último par ¿Pueden saber eso? Fue el último par Así es que Para este tipo De zapatillas Ojalá les haya llegado Más inventario Para que puedan Comprarlos Pero La verdad Se miran Muy chulos Estos Ahora Para las otras Botitas Que tengo aquí Tengo estas negras Que se me hace Tan calentitas También Estas botitas Se me hacen Muy calentitas Igual Se amarra de enfrente Y Estas Con estas Se puede ver Tu piel un poco Como pueden ver Se ve Pero no tanto Pero si Un poquito ahí Así es que Enseñas un poquito Más de piel Y luego Las otras Y luego Las otras botitas Van a decir Bueno pues Que no se miran Igual que las otras Pero Tuve que agarrar Otras Pero son otro Diferente tipo De De material Y Diseño Como pueden ver Pero de todos Se hace ver Como casi igual Porque es una botita Que también se me arra De enfrente Así es que Me encantaron Y estas son tan cómodas O sea Muy cómodas Ahora El siguiente par Que les voy a enseñar Es mi favorito Que a mí me encantan Y siento que voy a estar usando Estas botas Casi todo el otoño Y invierno Porque Me encantan Yo sé que cada mujer Tiene su tipo de Botas negras Ahí en su closet Que siempre usan Así es que Estas siento que van a ser Ahora las mías De este año Y que se miran así Me encantan O sea Son tan cómodas Tan calientitas Porque es el tipo De material de suel Tiene este El french Que es muy popular Este año Así es que Se me hace muy padre También se amarra De enfrente Y son un poquito Más altas Que las otras Y se me hacen ver Tan bonitas Tan sexys O sea Puedes usarla Con un pantalón O unos leggings Y se van a ver Tan chulas O simplemente Solas Con un vestido Y se va a ver Muy muy bonito Ay La verdad Estoy tan enamorada De estas botas Siento que son las botas Que siempre voy a estar Tratando de usar Para salir Honestamente Ahora Moviéndonos En los sexys Compré dos cinturones Uno en el color negro Y el otro en el color café Para poder Este Dependiendo bueno Del outfit Que voy a estar usando Si es oscuro Obviamente me voy con el negro Si es un poquito más claro De color El del café Pero estos son De Forever 21 Que la verdad Estaban muy baratos Así es que se me hizo Muy buen precio Para comprarlos También de Forever 21 Compré dos bufandas Bufandas no compré muchas Y no siento que voy a estar Comprando muchas este año Porque el año pasado Si compré demasiados Bastantes de H&M Y siento que de todos modos Las puedo seguir usando este año Están todavía bonitas y todo Así que nada más Compré dos bufandas Este año Y son en este color En el color vino Y en el color Como cremita No es blanco Porque no No se mira tan blanco Pero Es como color cremita Se podría decir Este Estas bufandas Son de las que No termina Les llaman The Infinity Scarf Y la verdad Me encantan Son bien cómodas De usar Y todo Y se me hace más fácil Y pues obviamente También estas Igual Lo mismo El Infinity Scarf Así que estas son Las que compré Estaban en especial Solamente costaban 6 dólares Así que se me hizo Muy buen precio Y tenían muchos otros colores Creo Pero solamente quise agarrar estas Y por último Pensé que gris Iba a ser otro color Que puedo usar Con otros outfits Así que eso es lo que compré Y bueno mis amores Eso es todo por mi haul Ojalá les haya encantado Si a ustedes les gustaría Ver un lookbook Por favor Dame una manita para arriba Para poder hacerles el video Y bueno mis amores Si no se han suscrito A mi canal No olviden suscribirse Para que puedan ver Mis videos en el futuro Y con eso Muchas gracias por verme El día de hoy Las amo Y las miro en mi próximo video Bye Chau